Sí, ya nos vamos. Entre las recomendaciones de la pediatra figuraba fisioterapia y estimulación temprana. Me dice la neuróloga, tenés la gran ventaja que no vio tenés Teletón, me dicen. Nosotros llegamos a Teletón y encontramos muchas ventajas, por decirte, porque teníamos todo lo que ella necesitaba en un solo lugar. Ella se fue chiquitita cuando empezamos las terapias. Pensé que era un mundo totalmente diferente, un mundo en el que nosotros entrábamos recién. Yo no dimensionaba, por decirte. Yo no entendía que había muchos niños, para mí era mi hija nomás. Y fue así, al final del túnel, una lucita que se prendía. Nosotros en Teletón ya estábamos empezando a jugar con las témperas, con la plastilina. Nosotros cuando pensamos, dijimos con su papá, ella ya se va a ir a la escuela, ya tiene ya edad. Hablamos de eso con la Ilsa, su terapeuta, y me dice ella que no se recomienda que se le separe a ella, que se le lleve en una escuela, por decirte, especial, que no. Que la idea era que ella integre también la sociedad, llevarla a una escuela regular. Empezamos a buscar escuela. Pensamos en llevarla en esa escuela por varias razones. Porque en la escuela Alex, nosotros teníamos toda una vida ya planeada en esa escuela. Con su hermano. A mí me convenía tener a Abby y a Alex en la misma escuela. Entonces nosotros dijimos, esta escuela nos acepta. Me fui junto a la directora y le planteó la posibilidad de llevarla a Abby ahí. Y ahí me sale ella con las excusas. Ella no me rechazó, no me dijo, yo no les quiero a tu hija, yo no, por las excusas, así que me iba dando. Dije, no, no quiere. Me había dicho, de verdad, que le va a complicar mucho con la profesora, el tema que ella esté así. Que tenía que irme a hablar con la supervisora. Al momento de que nos dan esas trabas en la primera escuela que intentamos, más que nada el sentimiento fue un poco de rabia. Fue en verdad que un poco doloroso ver, sentir eso. A ningún padre creo que le gustaría eso. Fue difícil. Y en ese sentido fue muy importante también el trabajo que hizo Teletón. No solo con Abby, sino con nosotros también. Otra, otra, otra. De toda esa experiencia así de la escuela, ir a ver ahí, al día siguiente tenía ella terapia en Teletón. Le comenté a su terapeuta y me dice ella, ella sabe ganarse su espacio, me dice por Abby. Tipo que me recomienda ella ciertas escuelas para ir a mirar, así. Elegí. Nos fuimos en el 12, la escuela 12 de junio. Cuando llegamos, me dice que le lleve. Primero día que llegamos ahí, sin dudar, estaban las docentes ahí y ya nos recibieron. No hay diferencia para su profesora entre ella y sus compañeritos. Uno tendría que ponerse en el lugar de los padres, de los chicos con discapacidades para poder sentir que siente en la piel, en el alma, en toda su dimensión. Lo importante es esa intención de aceptarle. Después ya se puede ver ya la estructura que es capacitación. Ella comparte con sus amiguitos. Los niños no distinguen entre qué capacidad tiene él. Ellos aceptan tal cual. Ellos no ponen barreras, por decirte. Hay que seguir trabajando. No hay que darse por vencido, sino seguir trabajando por la sensibilización. Como se dice, la unión hace las fuerzas. Estamos todos peleando por su mejora. Entonces es algo que ayuda y que hace un efecto multiplicador para mejorar y acelera mucho los resultados también. Ella ya logró un montón de cosas. De ahí, yo recordé esa frase que dice que cuando te cierran una puerta es porque ellos ya tienen otra mejora abierta para vos.